Música Me cuentas que no lo quieres Como me has querido a mi Que una llovina de hielo El tiempo hizo de ti Paloma de raudo vuelo Ven yo te daré calor Ven a volar en mi cielo Corazón a corazón Quiero tenerte esta noche Gradeándote quiero ver Quiero sentir en mi cuerpo Tu vibración de mujer Voy a sangrarte la boca Voy a gastarte la piel Para que sientas conmigo Lo que no sientes con él Para que sientas conmigo Paloma Lo que no sientes con él Música Me dices que aún me quieres Que te mueres por volver Pregunto por qué te fuiste Por qué te fuiste con él Pero todavía hay tiempo Tu vuelo puedes frenar Deja ya quietas tus alas Tengo un hilo y algo más Quiero tenerte esta noche Gradeándote quiero ver Quiero sentir en mi cuerpo Tu vibración de mujer Voy a sangrarte la boca Voy a gastarte la piel Para que sientas con él Para que sientas conmigo Lo que no sientes con él Para que sientas conmigo Paloma Lo que no sientes Con él Tu vibración y lo Crystal